Bueno, estamos en el parque central, que yo sepa, donde se escute mucho la pelota. Y estaba pensando, ya que ocurrió en Miami el evento de los industriales, no estaría mal, preguntan, darle a algún fanático a la pelota cubana, ¿qué les pareció desde acá cuando los industriales de Miami celebraron su 50 aniversario? ¿Qué es lo que fueron allá? ¿No le acusaron de que castristas vienen a buscar dinero y eso? Esa es la política que ha habido aquí, la ignorancia que ha habido aquí. ¿Son industriales? ¿Son hermanos? El Duque nada más que invitó a cinco a su casa y no fue a ver a más nadie, Marquetti no se apareció. Y mira, tú quitar el bloqueo, y eso significa que puedes tener, hablando solamente de los retirados, tú sabes cuántos miles de viejitos, yo los conozco, yo conozco a un señor que fue aquí, que era un coronel del ejército de Batista, hoy en día está ciego, ¿sabes qué? Él dice, yo quiero poner la política al lado porque yo estoy ciego y yo quiero retirarme en Cuba, ¿por qué? Porque mis retiros me dan muy poco, el retiro es tan pobre que él no puede ir dirigiendo a los pausillos, él quiere vivir aquí, porque aquí está el revivio, le pide para más. Entonces cuando tú tienes, piensa en él, él va a necesitar, porque está ciego, él va a necesitar una muchacha que lo cuide, un empleo más. Entonces yo quisiera, porque yo soy mitad americana, o sea, yo no odio a Estados Unidos. No, no puedo odiarlo, yo lo tengo aquí, entonces por eso yo soy una persona y yo estoy buscando a otros jóvenes que quieran lo mismo, para que Estados Unidos y Cuba se acaben de llevarme, porque eso te beneficia a todos, a todos, a todos. No, y sigues pensando y sigues luchando de esa manera, que va a tener el curso o en futuras palabras. ¿Crees que se beneficiaría, por ejemplo, La Habana, si cubanoamericanos vienen aquí a invertir y abren tiendecitas, servicios o ofertas de cualquier otra cosa? Las pequeñas empresas, las pequeñas empresas en el sector privado siempre van a beneficiar de una forma u otra a los individuos que tengan la posibilidad, que tengan la posibilidad. Esto no contempla a todo el mundo, como no pasa en ninguna parte del mundo. Es decir, pero realmente que tú expendas ropa, que expendas zapatos, siempre con las regulaciones debidas de todos los países, porque nosotros somos parte de este mundo, no creo que perjudique a nadie. Una cubana que se crió en Estados Unidos, María Apolo, en el caso cerrado, es cubana, pregúntale a la familia que tiene aquí, si le da los ayudas. ¿Alá? ¿Y un céntimo? ¿Y tiene dinero? No, pero María Apolo no va a ayudar a la latina, es una latina almetica más popular ahí. ¿Eh? ¿Es cubana? ¿Y tiene primos aquí? El duque lo que tiene que hacer es mandar el dinero a una sucente a los industriales. No, 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 no.